Con la participación de 70 personas de la Fuerza Pública, entre Policía y Ejército, y un equipo profesional del Zoológico Santa Fe, la Universidad CES y funcionarios de la Alcaldía, se llevó a cabo el traslado de Coco, el caimán de más de 200 kilos y 3.4 metros de largo, que fue ubicado en la Siena Gachiqueros, en el municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio. Carlos Andrés Naranjo, subdirector de regionalización de Corantioquia, indicó cómo se llevó a cabo la operación y de qué manera se ve beneficiada tanto la comunidad como el animal. El pasado viernes y después de 15 días que veníamos las diferentes entidades atendiendo el caso, preparándolo y revisando logísticamente y técnicamente cómo se hacía de la mejor manera para que el animal no fuese a sufrir ninguna consecuencia, se dio trasladado este viernes del caimán Coco a la Siena Gachiqueros, un lugar que obviamente pues presenta características muy similares a todas las que tiene este Magdalena Medio para este tipo de especie, pero que le permitirá por lo menos estar un poco más ausente de la comunidad y que de esta manera no vaya a ser atacado o que no sufra digamos causas como la que se venía dando, como el cebo hacia el mismo que de pronto hacía que él no se siguiera movilizando por la zona. Asimismo, Jonathan Álvarez, médico veterinario del Zoológico Santa Fe, dio a conocer el trabajo logístico que se tuvo en cuenta para un traslado óptimo y especializado del caimán a su nuevo hábitat. El trabajo fue previo, desde aquí desde Medellín habíamos hecho ya varias reuniones para hacer toda la logística y las metodologías de captura, luego nos trasladamos al municipio de Puerto Berrío donde hicimos un reconocimiento de la zona donde se encontraba el animal, el humedal donde estaba viviendo de aproximadamente hace unos 15 días, luego pues con el equipo técnico de la Universidad CES, el Parque Zoológico Santa Fe y Corantioquia planteamos unas estrategias de captura, teníamos varios planes, pero el principal era atraparlo con cebos y luego enlazarlo. El día viernes, con el apoyo de las autoridades, de la fuerza pública y la alcaldía de Puerto Berrío, hicimos un acordenamiento para trabajar de manera segura con fuerzas de la policía, del Magdalena Medio, de Policía de Hidrocarburos y el Batallón Calibío, se realizaron dos cordones de seguridad y el equipo técnico, que aproximadamente eran 15 personas, lograron trabajar de manera segura con el animal. El ejemplar es un macho adulto y está en riesgo, pues pertenece a una especie en vía de extinción.